Gracias, señora, por haber creado todo el universo Los animales y los bosques naturales Por cada ave, por los ríos y los mares Gracias, señor, por mi vida y por toda mi familia Me has bendecido con tu gracia cada día Y sé que me acompañarás toda mi vida En todos los momentos de paz y de alegría Te siento a mi lado, oh, Señor Oh, cuando en mi vida no hay solución No hay más salida Me tomas de la mano, mi Señor Gracias, señor, por tanto amor Por regalarme un nuevo día Para vivir y disfrutar Este milagro de la vida Gracias, señor, por este don De alabarte con mi canto Si no me alcanzan las palabras Lo intentaré con esta voz del corazón Para decirte Gracias, señor Gracias, señor Por los amigos que me has dado en la vida Aquellos que como tú darían su vida Y todo solamente por amor En todos los momentos de paz y de alegría Te siento a mi lado, oh, Señor Oh, cuando en mi vida no hay solución No hay más salida Me tomas de la mano, mi Señor Gracias, señor Gracias, señor, por tanto amor Por regalarme un nuevo día Para vivir y disfrutar Este milagro de la vida Gracias, señor, por este don De alabarte con mi canto Si no me alcanzan las palabras Lo intentaré con esta voz del corazón Para decirte Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor Porque nunca me abandonas, mi Dios Gracias, señor Cuando me siento perdido Me tomas de la mano, mi Señor Gracias, señor Por este don de alabarte Con mi canto y adorarte Hoy te doy gracias por todo en mi vida Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor